Música Muy buenas tardes, mi nombre es Sabina Bandera González El restaurante Sabina y la carreta La Guerrerense La ciudad es Ensenada, Baja California Todo es fresco, tenemos mucha variedad de mariscos El sabor está inolvidable Voy a prepararles un taco de pescado Que es tradición de aquí de Ensenada Que por donde quiera que vaya va a haber tacos de pescado Pero son únicos aquí en Ensenada Bueno, para hacer el taco de pescado nos fuimos a comprar Mercado Negro Nos fuimos y nos trajimos el pescado, el curel Mercado Negro was small and mighty It wasn't a big fish market It had maybe three aisles, one indoor, one outside But the variety was phenomenal Just the size of the yellowtail and the fresh fish Lo primero que hice para el taco de pescado fue partir los pedazos de pescado Y los preparé con pimienta, orégano y sal Ahora la harina, la preparación de la harina es medio kilo de harina Una pizca de mis tres dedos de orégano Tres dedos de pimienta Lo que agarré con los dedos Y sal también Lo batiendo para que esponjara bien bonita la harina Para poder echar, ya luego le echamos el pescado Le revolvimos y ya lo freímos en la disca Le preparé con repollo Bandera, que es verde, blanco y rojo La cebolla, tomate y cilantro Una salsita que hacemos en la casa De chile guajillo con tomatillo Y aparte otra que le eché también es chile de tomatillo Con chile jalapeño Con aguacate y cilantro Y cebolla Y mayonesa De verdad hecha mayonesa Y cebolla rebanada, desclemada Les voy a presentar El pozole de marisco Que entre mi hija y yo Lo hicimos Empezamos a preparar A ver cómo salía mejor Con qué marisco, con qué producto Y ya vimos que con cinco productos de marisco Queda el sabor muy rico Piqué el pulpo En pedacitos El calamar En trozos La almeja exiona Pues nada más se lava y ya Primero se pone a hervir Se muele el chile Con ajito Con ajo Lo echas en la olla Que esté hirviendo Para que agarre el sabor Con el epazote Y que esté ahí reposado Que hierva Que hierva para que salga el sabor Y ya después se le echa El pulpo El calamar La almejita Y el pulpo Ya se los echamos para que hierva junto Y suelta el sabor Con los camarones El pulpo El calamar Y el choro Y la almejita Hasta que se coza el pulpo Y el calamar Porque es un poco más duro Y se prepara con Y se le echa el maíz Pozolero Que lo prepara uno Y ya le echa uno Que hierva Como ya está bien cocido Ya se le echa parte Y todo eso Y luego se le echa aguacate Para preparar aguacate Cebolla y limón Y listo para comer So Sabina Cooked Outside A seafood cocktail And it wasn't Agua chile And it wasn't a ceviche It was a seafood cocktail That had All kinds of seafood in it And then the Shrimp juice And lime juice And a little bit of hot sauce And a little bit of ketchup And just the freshness And the combination of the flavors Was phenomenal It was a tostada palooza You know just like We are here in Baja There is the room for creation And as authentic as she is And as long as she's been around She's still recreating And inventing dishes Some of those tostadas Are something she's working on And just coming up with It's not something you expect To find in a traditional seafood place The variety was amazing But the difference between Each and every one Was even more surprising Well, I arrived in 1976 That I came here For a month of luna of the meal Well, I extended the luna of the meal Because we have 41 years And here we are Well, we started My grandmother With the carnet And after 40 years We did the restaurant After 40 years We did the restaurant And now we're Now if we're Is that só And We'll come But To A encountered But Gracias.